Regresa al cine Sherlock Holmes con A Game of Shadows con los actores Robert Downey Jr. y Jude Lowe, que vuelven a dar vida al detective Sherlock Holmes y al Dr. Watson, en una aventura en la que los dos investigadores deberán salvar a Europa de los oscuros planes del profesor Moriarty. A Game of Shadows es la secuela del filme con el que el director Guy Ritchie actualizó hace apenas dos años el personaje creado por Arthur Conan Doley, con un lenguaje y una estética cercano al cine de acción. La propuesta para toda la familia llega de la mano de Alvin and the Ship Monks, Ship Work It, una entrega más de las conocidas ardillas que vuelve a mezclar imágenes reales con animación por ordenador. La cinta lleva a estos roedores a una aventura en barco, que acaba en una misteriosa isla tropical, no tan deshabitada como parece en principio. La cuarta entrega de Misión Imposible Protocolo Fantasma llega más espectacular que nunca, rodada en escenarios tan exóticos y variopintos como Moscú, Dubái o Bombay. En ella el protagonismo vuelve a recaer sobre Tom Cruise, el agente Ethan Hunt, protagonista de un filme que dirige Brad Bird, Jeremy Rainer. Y finalmente se estrena también Carnage. La cinta narra una historia reducida a cuatro personajes entre cuatro paredes, dos parejas que se reúnen para discutir sobre la pelea que ha mantenido sus hijos de 11 años y sobre las decisiones o castigos a adoptar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!